... Esto fue en la madrugada del día de hoy, alrededor de las dos aproximadamente. Se toma conocimiento a través de un llamado telefónico de un vecino del lugar, dando cuenta que había dos personas que intentaban ingresar a la iglesia que se ubica en calle Veschet y Elguea, por lo cual concurre personal de la comisaría 28, que se encontraba de prevención, ¿cierto?, en las mediciones, por lo que al hacerse presente, en primera instancia observa a dos personas justamente que estaban al interior del predio, las cuales al percatarse de la presencia policial intentan darse a la fuga, y se procede a una persecución corta de unos 50 metros, donde finalmente quedan detenidos. Una vez identificados a estos jóvenes, se trata de dos masculinos de 20 años y de 19 respectivamente, los cuales son conducidos hasta la comisaría 28 y quedan detenidos en el marco de la causa judicial que se tramita por el robo en grado de fragancia. Destacar, digamos, que son jóvenes que ya tienen distintos ingresos por delito contra la propiedad, digamos, con esta policía, ¿cierto? ¿Llegaron entonces a vulnerar parte de la seguridad del establecimiento? Violentaron, en principio, el alambrado perimetral y luego también forzaron lo que es el marco de la puerta de ingreso de la iglesia y finalmente no pudieron ingresar. Tuvieron también una detención de una persona con requerimientos de carácter judicial desde hace bastante tiempo, ¿no? Así es, justamente esto es en jurisdicción de la comisaría segunda, en este caso el personal de la guardia de prevención que se encontraba de turno realizando las recorridas preventivas alrededor de las 21 a 30 aproximadamente de ayer observa la presencia de un masculino que transitaba por la vía pública quien al ser identificado, bueno, se trata de un masculino de 37, 38 años de edad el cual también es conocido, digamos, en el ambiente policial y en el ambiente delictivo por lo cual se solicita, digamos, al sistema los antecedentes que pudiera tener en primera instancia arrojando que presenta un pedido de captura por parte de la fiscalía de esta localidad de fecha de diciembre del año pasado, también por delitos contra la propiedad. Así que se procede a su detención, se lo conduce hasta esta comisaría segunda donde queda a disposición justamente la fiscalía y ya en horas de esta mañana ya se encuentra en la oficina judicial donde se le va a realizar la audiencia de formulación de cargos respectivos.